Es nuevo, es toro, es viejo. Ah, no, hombre. Uy, a veces ni mala de ser caro, ¿verdad? Sí. ¿Crees que vale sus dos ese? No. No, ¿verdad? Mucho. Mucho. Las vaquitas así son más baratas para las que son así más pequeñitas, ¿verdad? Sí, están más baratas. Sí, están más baratas, señor chiquita. Pues yo podía dar las baratas y ya decía al final, para ayudarle. Chiquita. Capo allí. Cabal. Pero no, no, no me hagan ganas de coger un caro fresco. Déjame, mamá, ya me lo estoy, pero allí. Ya me lo estoy, pero allí ya ganas de coger un caro fresco. Ah, castilla de encamida. Ay, mejor me la llevo de regreso. ¿Y cuál está vendiendo usted, disculpe? Una ternera. Si gusta verla. Solo por, si me la quiere enseñar, porque de comprarse la es mentira, no se la voy a comprar. Bueno, por ahí anda. Ah, de verdad. Esa que va a ir. Ah, eso. Ah, ¿y cuánto quiere por esa? Cuatro y cincuenta. Cuatro y cincuenta. Cuatro y cincuenta. Es piso. Pero es aquella que está allá va. La, 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 la gargadita, la gargadita pálida que está allá. Tercera. Ajá. Ah, no, hombre. ¿Qué es esto? Sí. Mmmmm. Ah, ya va. Vamos a hacer la cosa para el otro lado. Mmmmm. ¿No se alcanza a ver a ti, ahí? Sí, medio, bebé. Mmmmm. Mmmmm. ¿Qué es esto? Me gusta que hay que comenzar a revisar. ¿Sabes? No, 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 no. Yo por donde le preguntaba. 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 Mmmmm. Mmmmm. Ya, ven, 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 ven. Vamos a ver. Vamos a ver. Prácticamente aquí se hacen los negocios aquí a la par del ganado. Es gracia por eso. ¿Y por qué le trae el boludo? No, ¿y dónde? No, ¿y dónde? No, estoy muy barato. No, estoy muy barato. No, no, estoy muy barato. No, estoy muy barato. ¿Pero no viene del ojo o no? ¿Cómo no? No. No, no, no. Aquí es el mismo, mi barato. Mmmmm. Muy barato. Exacto. Aquí hay que ver el onde. Aquí es la suya. ¿Y cuánto quiere por este? Pero no le han ofrecido Cuanto le han ofrecido Cuatro pesos Hay que ganar un poquito Por lo menos saca el pisco Ya yo la compré Y este es buena vaca Tamaño toro Y esta gordo Pero tienen carne Mande Tienen carne bastante Grandisimo Grande ya salido Gran práctica que tienen para tirar el lazo No, no, no. No, 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 no. Sí, hombre. ¿De dónde viene? ¿De El Salvador? Andamos aquí viendo cómo se negocia con el ganado. ¿Nos vemos? Como que está medio sartilladito, ¿verdad? Sí. ¿Unto al otro, usted? ¿Ahí pegado cerca o no? ¿Ahí? ¿Para acá? No, no hay nada. Solo hay nada. No hay nada. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? 130.000 la baja. ¿Cuál es? 9.500.000. ¡Uy! Cuidado. La patada de rivete. ¿La patada no se la vamos a cobrar, eh? No. ¡Bara, rinco, ya! Espérenme. Me mando a la tabla, iba a parreír. Ahorita. Espérense, porque yo quiero verificar. ¿Qué hago? Porque yo soy yo. Camarra, serviano. Camarra, ven. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a la tabla, vamos a ir a la tabla, vamos a ir a la tabla. Vieron, eh, como en dos patadas le metieron el cierre. Bueno, a ver cómo hayamos hablado. Miren, eh. Ahí ya están finalizando el negocio, ¿no? Mmm. Mmm. ¿Por qué el currado lleva? No. La otra vamos a ver. Venga. Ah, está, de frente. Vamos a pargar, nunca. Bien. Ahí está. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Que se acuerda! ¿Ya la vendió a...? ¿Ya la vendió a la animalita que está vendiendo? ¡Ajá! Hay que leer el dueño Miren, bajo ese palito, eso es la mayoría de negocios Ahí acabamos de estar Y va lo brudo, va que cuentan el billullo ahí Y hacen el negocio en ese palito Sin decir, pasa una vaca brava con todo y los Y se los pasa llevando Pero si se ve bastante animal, bien bonito Miren esa vaquita que va ahí Bien bonita se ve el animalita Miren ese toro Chula de animalito Sí, el animal es lo único Miren 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 Los prometidos deuda Aquí está aquí un video de El piangue de Ciudad Dolores Miren Espero que el video se haya logrado Suscríbete Deja tu perro su like Y te mando un fuerte abrazo Nos vemos Miren 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 y quiero tocar el húbano